Efectivos de la sección de investigación de accidentes del tránsito SIAT de Yanquiwe, como así también del nivel central, serían dispuestos en el funcionamiento de la unidad provisoria que se estaría habilitando en la provincia de Chiloé. Esto mientras dure el proceso de la gestión y tramitación para contar con un proyecto definitivo, el cual demandará al menos un par de años. Así quedó establecido en el marco de la audiencia que concretaron el gobernador de Chiloé junto al general jefe de la décima zona policial de Los Lagos. Ya podríamos contar con una o dos alternativas para que ellos se pudieran instalar, entendiendo que necesitan un espacio físico, pero también necesitan un tema de equipamiento que tenemos que ver a través de lo que es el gobierno regional en cuanto a una inversión que no deja de ser sobre los 100 millones de pesos, entendiendo un vehículo, equipamiento, malas instalaciones para que ellos funcionen. Chiloé concentra el 30% de todas las investigaciones que realizan y que de alguna forma da pie para poder contar con este SIAT en forma definitiva, lo que también va a ser un proyecto que está en etapa de diseño. De manera complementaria, las dependencias de la SIAT que se han dispuesto en terrenos alternativos inicialmente en la comuna de Dalcaue también se pretende la construcción de una subcomisaría para esta comuna, lo cual permitiría responder de manera satisfactoria a la inversión que se pretende concretar en ambos proyectos. Estimamos en el tiempo que este proyecto, entre que se salga el diseño y se materialice y salga efectivo, estamos hablando de un horizonte de entre dos a tres años. Mientras dure esta etapa, la idea acá es instalar un servicio provisorio, que no significa un servicio eficiente, sino que es un servicio provisorio mientras se instale el proyecto definitivo o llegue la SIAT definitiva. Y eso es lo que vinimos a hacer en este momento acá, estamos conversando con el señor gobernador para ver primero que nos dé una infraestructura, un inmueble que reúna las condiciones para poder entregar este servicio, aparte de los costos asociados que significa todo el recurso humano, el recurso tecnológico, logístico y también un vehículo que también es el que se requiere para este servicio especializado. Conforme el análisis de los espacios que se están disponiendo para la elaboración de este proyecto, se pretende de todas formas dar cumplimiento al compromiso del gobierno regional en el sentido de habilitar esta sección de investigación de accidentes del tránsito SIAT de manera provisoria antes de la próxima temporada estival.